Y gracias a Guapo, que nos ha dado la oportunidad a estos muchachos para seguir adelante después de dos años. Así que un aplauso para los Reyes Musicales, ya que tienen dos años, son unos babies. Y también tenemos la Zona Caliente, aquí, que les va a hacer integrantes de la Zona Caliente, que les está haciendo un homenaje a los Reyes Musicales, que empiezan a caminar. Y van caminando fuerte, pronto los vemos volando por alrededor del mundo. Gracias. Bueno, pues, y ellos que me dan la oportunidad de cantar La Puerta Negra y hacer mi artista, a mí también, pues, vamos a cantar con ellos La Puerta Negra. Gracias. ¡Feliz México! ¡El Salvador! ¡Vamos, Toño! ¡Toño! Ya está cerrada con tres cantados. ¡Ahora! Y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos, que tienen miedo que yo te quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! De pensar que estando encerrada. ¡Suscríbete al canal! Vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni se ha encontrado Van a poder a mí entenderme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Yo te te quiero y tú me quieres La puerta negra está desobrando ¡Vamos, vuelo! ¡Viva México! 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 En los amores hay derrotas, por eso entras con cual me vine a refugiar Allí en la mesa de rincones me lleven la botella que no me vean llorar Y traigan la botella porque si no lloro Viva Guatemala, El Salvador y todo Centroamérica ¿A dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Ahí está la corona, jefe, gracias por esta noche Ahí está la botella ¡Arriba Corinto! Corinto, los amantes de hoy Corinto y Nueva Jersey ¡Fuerta Rosa de Niva! ¡Fuerta Rosa de Niva!